Y hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial para compartir con vos. Le voy a dar la bienvenida al padre Mario Michelli. ¿Por qué? Porque queremos hablar del significado de celebrar la Navidad. En estos tiempos que corren se ha convertido en algo más comercial y hemos perdido de vista el sentido de por qué nos reunimos, por qué celebramos, por qué nos juntamos en familia. Y si hay niños, está bueno rescatar y entender cuál es el verdadero significado del encuentro familiar, el verdadero significado de la Navidad, que es amor. Y de eso vamos a hablar. Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. No, por favor. Muy bonito todo. Es una alegría que estés acá para compartir con nosotros un poco esto de cómo empezar a prepararse uno en esta época del año, que uno viene como en esta vorágine, en este mundo que decía que todo es muy comercial, que el regalo, que la mesa, que el mantel, que la comida. Pero hay algo más, que en realidad la Navidad es otra cosa. Sí, hay muchísimo más. Los preparativos son lindos, ¿no? Sí. Es una linda oportunidad este tiempo de preparación, viste, el Adviento. Es el tiempo previo para la Navidad. Nosotros también tenemos en la cuaresma el tiempo propio para prepararnos para la Pascua. Son dos tiempos de un tiempo considerable, un poquito más de un mes. ¿Qué tienen de importante estos tiempos de preparación? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Y nos invitan a disponernos de una manera distinta, ¿no? A bajar un poquito ese ritmo que vos decís que tenemos con el dale dale, un poco el cansancio. Y justo que estemos hablando en una cocina donde se preparan las cosas más caseras de la casa. Bueno, es un poco el desafío que tenemos todos, ¿no? Poder frenar un poco, poder mirar con ternura la vida. Siempre es muy hermoso ver la vida que crece. Creo que a todos, incluso a los que estamos más acelerados o más cansados, la imagen del niño nos regala una esperanza muy grande, ¿no? Por eso está claro que el Señor al querer comunicarse con el hombre, le quiere hablar directamente al corazón. Por eso esta imagen tan tierna del niño, ¿no? El niño que viene. Bueno, hoy hablábamos incluso con Germán de que si uno lo traslada a ese bebé que llega a la familia y todo lo que se pone, ¿no? En ese niño, todo lo que se espera, el cuidado, la preparación de ese hogar, el deseo, ¿no? Y la gracia de tener una nueva vida en el hogar, ¿no? Todo lo que trae. Sí, tal cual, tal cual. Tenemos que aprovecharlo mucho, tenemos que ayudarnos a sacar de nosotros lo mejor y poder crear este espacio especial, distinto, ¿no? Donde podemos mirarnos a los ojos y decirnos, a ver, hablemos, ¿no? No tanto hagamos cosas, sino aprendamos de los sencillos, como fue ese pesebre en Belén, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el pesebre? Hablando del pesebre en Belén y todo lo que lo rodea. Recordando la historia, el niño Dios nace en un lugar que era de animales. El Papa Francisco, en su documento sobre la alegría del Evangelio, es muy hermoso cómo usa esta imagen de que en un lugar de animales, ¿no? María, la madre, supo, con una montaña de ternura, construir ese lugar, ¿no? Transformarlo en un lugar de gracia y de esperanza. Y en ese pesebre estaban todos, porque llegaron los pastorcitos que fueron llamados por los ángeles, vinieron los reyes magos con su sabiduría también, poniendo los dones que tuvieron. Y en ese pesebre estábamos todos, ¿no? Me parece que eso es lo que tiene de lindo y que tenemos que cuidar mucho en la familia. La Navidad es un tiempo de sanación, de volver a darnos esperanza, de volver a darnos oportunidades, donde podemos reunirnos en la mesa, celebrar la vida, la vida que viene, lo que son los proyectos. Y están lindos los regalos, especialmente para los niños, a quien no le gusta recibir regalos, ¿no? Pero si no preparamos el corazón, si no preparamos con ternura y con calidez esa mesa, se nos puede escapar. Es que creo que una cosa no tiene que tapar a la otra, ¿no? Me parece que pueden ir de la mano, depende mucho del adulto que esté en ese hogar. Por eso digo que es importante si en la casa hay niños, poder recuperar si se perdió o si no se entiende por qué se celebra. Porque a veces uno es todo mecánico, bueno, es Navidad hay que celebrar, pero el poder recuperar el sentido, y si hay niños sobre todo transmitirle este sentido, es maravilloso. Y eso no significa que uno no reciba un regalo. Pero también digo que está bueno cuando uno empieza a vivir Navidades más solidarias, donde la mirada está puesta más en el afuera, en lo que necesita el otro, y no en el regalo, que también está bueno. Pero por ahí necesita un oído, un abrazo, ¿no? Sí, tal cual. Esto del juego, especialmente con los niños, que nos invita a fantasear, ¿no? De poder armar en casa ese pesebre, recordando la historia, el arbolito, con esperanza. Y también, como decías recién, ¿no? Todo este mes se va a llenar en las plazas, en las parroquias, de invitación a Navidades solidarias, desde Villancicos, desde Pesebres Vivientes, y tratar de ver, bueno, dónde está ese Cristo, ese niño que también está naciendo hoy, necesitado, ¿no? A quien vamos a adorar, a quien nos renuevan la esperanza, y también a quien queremos acompañar, ¿no? Dando de nosotros lo mejor, que eso sería el regalo. Y la posibilidad de reconectar, ¿no? Es eso, reconectar uno con Dios. Ahora, digo que en estos tiempos que corren, ¿cómo aprender a ser humilde, ¿no? A abrir nuestro corazón y ser compasivo, me parece que es algo que perdimos, ¿no? Esto de la compasión y del amor hacia el otro, ¿no? Que cuando uno lo puede empezar a vivir, a sentir y a percibir, es como que el mundo, la vida cambia, que tiene otro color. Lo maravilloso de contemplar un niño es que nos descentra, algo que nos cuesta mucho, ¿no? Estamos muy metidos en nosotros mismos y poder mirarlo al otro te obliga a cuidarlo. Entonces, te despreocupás un poco de vos y pones el centro en lo importante. Y este niño, bueno, es el niño Dios que viene, ¿no? Que es el importante, el que nos da vitalidad, el que nos renueva la esperanza. Así que es un ejercicio interior, a veces inconsciente, que nos regalan a la vida muy interesante. Y poder hacerlo en familia grande, ¿no? No solamente con los que vivo en la casa, los que son de mi sangre, el barrio, nuestras comunidades. Los que están solos y por ahí necesitan un lugar en la mesa que está buenísimo, ¿no? Tal cual. Algún amigo, algún vecino. Es muy lindo cuando escuchás a aquellos que se animan a tocarle el timbre al vecino. Hay tanta gente por ahí viviendo sola, ¿no? Estas fechas también a veces son de dolor porque recuerdos familiares que no están. Entonces, de repente, escuchar esas historias de cómo han incorporado vecinos o han sabido hacer cenas por ahí en la calle con la gente que por ahí menos tiene y te da testimonios hermosos. Así que ojalá que nos animemos, ¿no? Que este tiempo nos ayude a abrir el corazón, a parar un poquito y a mirar con más esperanza y con más misericordia nuestra realidad de todos los días. Es cierto, ¿no? Y construir esa familia, ¿no? O sea, que a partir de esto, de esta posibilidad de como remover el aire, aire nuevo, ¿no? Yo tengo la sensación de que uno abre la ventana y la posibilidad de que una nueva brisa entre, ¿no? Y tratar de durante el año poder mantenerlo. Bueno, por ahí no podemos tener esta intensidad de ahora, pero cuando esta, en tanto esta intensidad sea lo más profunda posible, seguramente lo vamos a ir recordando y cuidando durante el año, ¿no? Siempre hay muchas cosas que nos pueden ir ayudando. Bien, bueno, no sé si querés agregar algo más, si querés compartir algo, si tenés ganas. ¿Te acordás de...? Yo me acordaba de cuando era chica y con mis hermanos armábamos el pesebre y esperábamos ese día con tantas ganas. Sí, ojalá lo podamos aprovechar, que no se nos escape la Navidad, que cosas de afuera, cuando digo de afuera me refiero a la realidad en la que vivimos todos los días, nos termina invadiendo y nos encontremos brindando el 24 o compartiendo en la misa. Recién, bueno, Dios obra en el corazón de todo aquel que se anima a abrirse a su misericordia, pero que podamos aprovechar este tiempo, de lo mejor que tengamos, que podamos poder, el poder de dialogar, de mirar la realidad del otro, de mirarnos a nosotros con mayor profundidad. Así que eso, nosotros nos parecemos a los de nuestra sangre y eso nos da alegría y nos parecemos a los que amamos. Mirar al niño Jesús, esta manera que quiso Dios para comunicarse con nosotros, que es ser uno mismo de nosotros, nos tiene que recordar que somos parecidos a Él, principalmente en la capacidad de amar. Así que que podamos renovar nuestra esperanza en esto que nos regala Dios, que es lo que hace distinto a la vida, que es en el amor, que ese amor sea compromiso y que podamos generar un espacio mejor. Que podamos experimentar la ternura y la misericordia de Dios que sana, que nos ayuda a seguir caminando con fuerza, renovando nuestros objetivos. Así que ojalá que podamos vivir un mes muy especial para todos en nuestras comunidades y en nuestras familias. Es una muy buena oportunidad, es una muy buena oportunidad para sanar y me encantó lo que dijiste para celebrar la vida, porque cuando uno entiende que la vida le fue dada y que está en las manos de uno construirla y hacerla de ella una vida bella, pero que bueno, yo soy tú, tú eres yo. Y estamos vinculados y de eso se trata, ¿no? Este mundo. Tal cual. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Dios te bendiga. A vos y a tu gente. Igualmente. Muchas gracias, padre. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.